Mi nombre es Teodoro Martínez, soy actualmente alumno del SEM, de la escuela del profesor Odilon Ramírez. Tengo preparado un material para mostrarlo, para cómo trabajamos en estas escuelas. Es una escuela en línea. Aparecen los números y tutoriales del profesor Odilon Ramírez en el YouTube. Ahí aparecen los números de teléfono para si alguno quiere inscribirse. Tengo esta moto que le voy a reparar el motor. No está desviada, tiene problemas de veloz, que no entran bien las velocidades. Entonces voy a bajar el motor y buscar minuciosamente cuál es el problema. Esta moto también que me llegó, tengo que quitarle la llanta y revesar sus valeros porque hace pequeños brincoteos. Problemas de valeros. Tengo allá también otra motocicleta, cuatril. Es una cuatril Honda. Que tiene el problema también de valeros en la tracción trasera. Como vemos, ya los valeros ya no sirven nada. Vean cómo se mueve. Todo esto lo aprendemos en la escuela del SEM, de profesor Odilon Ramírez. Escuela en línea. Tengo el material preparado para un carburador de una motoneta. Debido a un compañero que tenía problemas con un ahogador. Con el ahogador de un carburador de una motoneta. Yo ya me di la tarea de desarmar este carburador y mostrarlo como material. Para eso vamos a revisar el dispositivo electrónico o el ahogador electrónico del carburador. Vamos a ver su funcionamiento. Para eso vamos a necesitar los caimanes. El cual vamos a conectarlos a la salida de las terminales de la ficha. Y posteriormente procedemos a conectarlos a una batería. Corriente y tierra a respectivas salidas de los cables. Aquí vamos a notar que el émbolo va a ir saliendo hacia afuera. Poco a poco va a ir saliendo. Digamos que en un laxo de un minuto va a salir hasta afuera. Eso va a causar que como si metieras en una moto normal el ahogador. Esto se va a hacer meramente electrónicamente al momento de abrir la llave. El émbolo va a salir, va a obstruir, va a entrar más gasolina en el carburador y va a encender más rápido. Eso para las motos que muchas veces en temporadas de frío tardan mucho en prender. Como vemos ya salió un poquito más. Esperaremos otro ratito para que vean cuánto más va a salir. Ok, vemos que la línea del corrector ya salió hasta afuera. Notemos que se calentó un poquito el armazón del dispositivo electrónico. Entonces, así cercioramos que está trabajando correctamente el émbolo. El cual, si yo lo pusiera así en su base, notamos, a ver si se alcanza a apreciar, ligeramente que el pasador del émbolo está obstruyendo la entrada de aire, por decir así. Entonces, esto origina que inyecte más gasolina y haga el encendido más rápido. Este, al desconectarlo, el émbolo se retrae hacia atrás. Para llegar, porque si quedara así, pues se quemaría. Entonces, ya encendiendo la moto se retrae hacia atrás. Dejando trabajar correctamente a la motocicleta. Todo esto lo aprendes en los tutoriales y en la escuela en línea del SEM del profesor Odilon Ramírez. Tiene muchos tutoriales en el YouTube, al cual ahí aparecen sus números de teléfono de él y de la administración. Para si te gusta la mecánica, puedes estudiar y aprender esto y más. Saludos. 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 Saludos.